... Más adelante Camila. Ahí sí. A la derecha Camila. No, no, vuelve. Vuelve. Y de ahí está bien. ¿Qué estás haciendo, Camilia? ¿No? ¡Camilia, no! Bien. Muero yo al chocar. Hoy quien se levanta. Planta tu placenta. Empuñal, puñal. Muero yo ya quien le toca. Cae, calla, cae en coma. Cae, calla, todo en coma. Quien le cae su puñal. Penitencia en la paciencia. Se levanta el vendaval. Muero yo ya quien le toca. Cae, calla, cae en coma. Muero yo al chocar. Hoy quien se levanta. Planta tu placenta. Empuñal, puñal. Muero yo ya quien le toca. Y cae, calla, tan coma. Deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espante el soplo en la canción. Dulce marcha el fuego en tu corazón. El pulso en mi palma. El pulso en mi palma. Ya tiene su propia voz. El pulso en mi palma. Ya tiene su propia voz. Y deja que me vaya por siempre con el viento. Deja que me espante el soplo en la canción. Dulce marcha el fuego en tu corazón. El pulso en mi palma. Ya tiene su propia voz. El pulso en mi palma. Ya tiene su propia voz. Gracias.